Y dice así La primerita Para aquí Por donde se vaya Siempre te hace recordar Siempre te hace recordar de este ¿Qué pasa tú? Tú me fuisteis riendo ¿Para qué hoy Regresa señora ¿Qué te pasó? Tú me fuisteis riendo ¿Para qué hoy Regresa señora ¿Qué te pasó? Tú me fuisteis riendo ¿Para qué hoy Regresa señora ¿Qué te pasó? Él se burló Eres un sentimiento Que te engañó Que te asmaba tanto Ahora sabrás Cómo duele la rima Cómo es el flor De los dedos Que te engañó ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace recordar? Sí, me fui hermoso ...tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma... ...como el Señor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma... ...como el Señor de los sufrimientos. ¡Ay! Si una sola vez perdono yo... ...aunque me pidas de rodillas, no... ...ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no... ...así me estoy muriendo por tu amor... ...ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no... ...así me estoy muriendo por tu amor... ...ya no, ya no, por Dios que no. Ya papá, ya papá. Ya papá, ya papá. Ya papá, ya papá. Gracias.